Hola, mi nombre es Mauricio Marín, pertenezco al grupo de levantamiento de pesas actual campeón departamental, he tenido treinadas bronze a nivel nacional en un sub 23, agradezco al profesor Luis o no vaya al instituto por brindarnos la oportunidad de poder entrenar en casa todos los implementos y esta es la manera en que entreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!